Amarte bien, amarte bien, lo único que quieras ser amarte bien Una cara bonita cuando me miras sensita a mi con la palma por fin Inicia a mi me gusta, labios color carameles, en el verde del verde También tu lindo pañuelo, con israelí enamorada Amarte bien, amarte bien Lo único que quieras ser amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quieras ser amarte bien Te amo sin tu vida, sin tu vida y sin Dios Te amo como nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando cae con la ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quieras ser amarte bien Amarte bien, amarte bien Y, 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 amarte bien, y, y, amarte bien Amarte bien, 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 bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quieras ser amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien